Hola Piscis, hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020 y antes que nada tengo que anunciaros y daros muchísimas muchísimas gracias porque este canal acaba de llegar al primer millón de suscriptores, es algo increíble. Muchísimas 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 gracias a todos los que formáis parte de esta gran familia cósmica y los que permitís con vuestra colaboración, con vuestra presencia contribuirá a que podamos seguir haciendo estas predicciones todos los días. Muchísimas muchísimas gracias, no tengo palabras para definir lo que sentimos aquí en el gabinete en este día, gracias. Y en cuanto al tema de tu predicción, el tránsito astral más afín para ti, acentúa tus dotes naturales, impacta muy fuerte tu personalidad y te vuelve un auténtico o auténtica conquistador. El momento demanda de acción. No temas, habla y recibirás respuestas del cosmos en mensajes, señales o acontecimientos. No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder sobre ti para causarte daño emocional, amoroso o el peor, el existencial. Verás cómo se solucionan muchas cuestiones engorrosas y terminas con lo que habías comenzado en el pasado y no te habías atrevido a seguir adelante por temor a alguna negativa o alguna mala experiencia. Eres un signo valiente, atrevido y con una gran personalidad, así que haz honor a tu signo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después te cuento algo que seguro que te va a encantar, así que presta atención. Para la salud, cuida el estómago, pues debido a ciertas tendencias emocionales presentes en tu signo, podrías experimentar trastornos del sistema digestivo. Trata de restarle importancia a los acontecimientos externos para que no te afecten, para que no te agobien sobre todo y terminen pues con este tema agobiándote en ese punto. Para el tema laboral, si no tienes empleo, sal de casa, establece contactos en este miércoles. Si en tu país está permitida la circulación por lo que estamos viviendo, sentado o sentada en tu hogar no vas a resolver nada. Si no puedes salir y debes moverte, hacer gestiones y levantarte temprano, puedes hacerlo también desde casa por internet, prepararte convenientemente y buscar trabajo con una mente fresca y renovada. Lo importante es que lo vas a hacer y lo vas a hacer muy muy bien. Para el tema económico financiero, aunque en estos momentos no tengas los fondos ni los recursos de capital necesarios para alguna inversión o para algún negocio que hace tiempo que quieres organizar, montar o establecer, vas a poder conseguir mucho si insistes en tu empeño, tal vez pidiendo algún microcrédito, algún micropréstamo o algo que puedas necesitar. Si te propones alcanzar una meta, no permitas a terceras personas influir negativamente en tus proyectos o en tus acciones que de algún modo podrían ser lastradas, ¿no? Como paralizadas. Lo importante es que tú tienes una inteligencia maravillosa para esos temas. Acuérdate lo que te he dicho otras ocasiones, que la astrología clásica te rige el planeta Júpiter y te sigue rigiendo siempre, obviamente, y es el planeta de la expansión. Así que en lo que pongas el foco de tu mente, vas a poder expandirte por completo. En cuanto al tema del amor, hoy la posición astral más directa se mueve hacia un signo en el que la presencia física para ti va a ser vital. No vayas a darlo todo por hecho y sobre todo el amor necesita ser regado bien todos los días y eso tú lo sabes por experiencia pasada. Es como una planta, si no se riega se marchita. Confía en tus intuiciones, pero al mismo tiempo no descuides tu experiencia y el sentido práctico de las cosas. Lo importante es que al fin y al cabo vas a tener grandes momentos de certidumbre, de intensidad y te vas a sentir pues sobre todo con una complementariedad maravillosa. O sea, que lo que hagas para el amor junto a tu pareja pues te va a hacer sentir muy pleno. Plena vas a, por ejemplo, pues sentir que estáis de acuerdo en muchas cosas, que os podéis poner de acuerdo en otras tantas y que eso va a ser un verdadero momento de felicidad. Si estás soltero o soltera, este periodo está cargado de buenas noticias sentimentales. No te preocupes porque el amor estará llegando a tu vida y lo estará haciendo de una forma fabulosa. Si además estás conociendo a alguien vas a sentir que se nutre la relación, la historia de momentos maravillosos, de unos momentos fantásticos. En el ámbito energético y tu energía está intermedia, equilibrada, tranquila, calmada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu experiencia combinada con tu intuición y de hecho los escenarios sentimentales que se van a presentar van a ser fabulosos para ti y no solo sentimentales sino también de cualquier tipo de solución, tipo pues el trabajo o cualquier tipo de gestión que sea necesaria. En negativo ten cuidado con olvidar algún detalle importante, una llamada telefónica, una correspondencia, algún mensaje que debas atender. Debes tener claras tus ideas, claros tus conceptos y a partir de ahí todo saldrá genial, todo va a salir fantástico. También ten cuidado con las actitudes y conductas altamente emocionales. Mira, muchas veces cuando estamos muy muy bien, muy bien o muy mal, muy mal, tomar decisiones en puntos radicales de emoción o muy bien o muy mal, no suele ser adecuado. Mucha gente pues no lo sabe, pero lo importante es tomar decisiones en momentos de equilibrio, no en momentos de irte al otro punto, ¿no? Entonces, cuidado con eso, con las actitudes altamente emocionales que salen demasiado de sobresalto. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día maravilloso para estudiar, se te da muy bien lo que tengas que hacer y la verdad es que tanto si te estás preparando para algún examen o para otra cosa, vas a estar a la altura de las situaciones. Así que adelante. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, estable, feliz y con mucha alegría, mucha simpatía. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día maravilloso, con una sensación de plenitud, de certeza, de actitud positiva también y eso es algo increíble. Con mucha pasión además en las cosas que hacéis, es como si le pusierais vuestro ingrediente secreto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día genial. Es como si te pudieras sentir tú, meramente tú, al lado de personas de este signo. Es como si fueras auténtico o auténtica porque te ofrece mucha seguridad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo que te quería comentar. Como todos los inicios de mes, siempre te aviso para que estés pendiente de que hemos actualizado el calendario en la zona privada de miembros. Para todos aquellos que ya estáis inscritos en la zona privada, sabéis que hay un calendario, un panel, en el panel donde ponemos todas las fechas importantes, ¿no? Para hacer las duchas de sal y de azúcar, para hacer rituales y sobre todo todas las notificaciones que queremos que podáis llegar a saber, ¿no? Entonces, que sepáis que ya lo hemos actualizado. Hemos incluido unos rituales súper interesantes para este mes. También hemos añadido las fechas de mayor suerte para todos aquellos que queráis abrir un negocio o para todos aquellos que queráis dar una declaración amorosa a alguien que os guste o a alguien que os interese. Los días son muy importantes tenerlos en claro. Esto no significa, quiero hacer un paréntesis, que las duchas, yo cada mes lo digo, pero por si hay dudas, las duchas vamos a seguir avisándolas aquí en público. Solamente este calendario sirve para todos aquellos que queréis marcarlo en el vuestro y ser previsores y tal, además de el extra de los rituales exclusivos que aquí por falta de tiempo pues no podemos incluir en este canal porque este canal es de horóscopos diarios. Y si quieres inscribirte a esta área privada de miembros y también beneficiarte de todos estos servicios premium extra, ya sabes que es entrando en el navegador y tecleando en la barra de dirección pues la dirección que aparece en pantalla con una estrellita amarilla que pone www.gabinetedeluz.com. Ahí tienes toda la información y cómo inscribirte y las tasas y las tarifas y todo lo demás. También te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Vamos, que está por todos los sitios para que puedas echarle un vistazo si te apetece. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!